La primera vez Que te guía en los ojos, yo me enamoré Pero tú te fuiste y yo no sé por qué Si no soy tu amor, no podré ir ¿Cuándo volverás a mi lado, amor? Un corazón derrotado te estará a tu lado Para siempre, amor ¿Cuándo volverás a mi lado, amor? Un corazón derrotado te estará a tu lado Para siempre, amor Y me quiera que te encuentres Mi corazón Mi corazón siempre estará a tu lado Yo te esperaré Porque sé que diría que vas a volver Sabes que te dicen yo más querer Y yo sin tu amor Te quiero morir ¿Cuándo volverás a mi lado, amor? Un corazón derrotado te estará a tu lado Es siempre, amor ¿Cuándo volverás a mi lado, amor? Un corazón derrotado te estará a tu lado Aún sigo esperando Vida me haces algo Tú me entregues tu amor Tú me entregues tu amor Tú me entregues tu amor